Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política Y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Hola amigas y amigos Bienvenidos a esta edición informativa En Radio Darío En nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia Iniciamos con las informaciones Tres civiles Y dos policías Murieron este fin de semana En Masaya Luego de presuntos tiroteos Originados En el barrio Cailagua Las víctimas Corresponden A José Isaías Ugarte Alias a Chabelo Un supuesto delincuente Y los policías Luis Alexander Mendieta Muerto el día sábado Y Carlos Alberto Suce De 32 años Muerto ayer domingo El primer tiroteo Se originó En el barrio Cailagua Y un segundo enfrentamiento Ayer domingo En un retén en Niquinomo Cuando José Isaías Ugarte Quien presuntamente Había huido el sábado Se enfrentó a los oficiales De acuerdo a fuentes José Isaías Ugarte Alias a Chabelo Era un opositor Que había estado En los atranques De Masaya Y a quien la policía Había intentado capturar Sin poder lograrlo El día de ayer Sábado 30 de noviembre De 2019 A las 12 y 30 del mediodía Patrulla policial Atendiendo llamadas Del centro de emergencia 118 Se dirigió A la búsqueda De delincuentes De la agrupación Delincuencial Conocida como Chabelo Que cometían robo Con intimidación Asalto En el reparto Cailagua Masaya Los delincuentes Dispararon con armas de fuego En contra de los miembros De la patrulla Asesinando A nuestro hermano Suboficial Luis Alexander Mendieta Alemán Y lesionando A dos compañeros policías La policía nacional Capturó al delincuente Norlán José Cárdenas Ortiz Dándose a la fuga El cabecilla De la agrupación Delincuencial José Isaías Ugarte López Alias Chabelo Con antecedentes Delictivos De tentativa de violación Y tenencia ilegal De armas El día de hoy Domingo Uno de diciembre De dos mil diecinueve A las diez de la mañana Retén policial Ubicado en Camino Viejo Aniquinomo Masaya Detectó automóvil Toyota Yaris Color gris Sin placa Circulando A exceso de velocidad En el que se movilizaba El delincuente José Isaías Ugarte López Alias Chabelo Y dos miembros más De su agrupación Delincuencial Al realizarles La señal de alto Los delincuentes Agredieron con disparos De armas de fuego A los compañeros policías Ocasionando La muerte De su oficial mayor Carlos Alberto Suce Ortiz De treinta y dos años De edad Darío Noticias Daniel Ortega Ha vuelto En sus actos políticos A señalar A la Iglesia Católica De Nicaragua Esta vez De que el clero Está comprometido De lleno Con la conspiración Contra su gobierno Y aseguró Que este tiene Raíces Somosistas Además A que al frente Sandinista Durante la lucha Contra Somoza Nunca se le ocurrió Refugiarse en los templos Religiosos Porque los iban a entregar Los señalamientos José Ortega Se dieron el viernes Durante la clausura De la reunión plenaria Ordinaria De la conferencia permanente De partidos políticos De América Latina Y el Caribe Celebrada en Managua Tienen raíces Tienen raíces Somosistas Tienen raíces Somosistas Algunos Han habido excepciones Hay excepciones No vamos a decir que todos Pero si Tienen raíces Somosistas Es una realidad Y por eso es que Se enfrentaron A la revolución En los años 80 Y se Fueron Base de apoyo Convirtieron Convirtieron las iglesias En cuarteles En abril Convirtieron las iglesias En cuarteles Ahí armada La gente salía De las iglesias El Frente Nunca Ocupó una iglesia Todo su periodo de lucha Nunca ocupó una iglesia Que ni si no Se le ocurría al Frente Se meter a una iglesia Porque sabía que No lo iban a permitir Porque eran Somosistas O iban a entregarlo Darío Noticias A 8 horas Se extendió La maratónica Audiencia inicial En contra de 13 Activistas De la Unidad Nacional Azul y Blanco Quienes han sido Enviados a juicio El próximo 30 de enero De 2020 A las 10 De la mañana Abogados De los activistas Se presentaron Distintos recursos Por las irregularidades Del proceso Las cuales Se fueron rechazadas Por el juez a cargo Julio César Arias La defensa Intentó cambiar El régimen De presión preventiva Por el de casa Por cárcel Pero el juez No lo concedió Lo que sí lograron Los abogados Fue que al menos Los detenidos Recibieran productos De higiene personal Y se les pudiera entregar libros Al menos 5 De los acusados Sufren afectaciones De salud Como fuertes Dolores de cabeza Ya que según Los abogados Al momento de ser secuestrados Algunos de ellos Fueron golpeados El sábado Mientras los abogados Esperaban en una sala oscura Que iniciara la audiencia inicial En carretera Amasaya Familiares de las 16 personas Detenidas Realizaban una vigilia Exigiendo La liberación De todos Los reos políticos Con veladoras Y botellas de agua Gritaron El agua es un derecho No es un delito Darío Noticias El cardenal Leopoldo Brenes Se refirió este domingo A las declaraciones De Daniel Ortega Donde señala Que la iglesia católica En Nicaragua Tiene raíces homocistas Manifestando Que ellos Ni son políticos Ni representan A ningún partido político El líder religioso De la iglesia católica Señaló Que el episcopado No está para complacer Las aspiraciones De las personalidades Sino para pastorear Una congregación Ortega Atacó A los sacerdotes Nicaragüenses Diciendo que son Base de apoyo A los opositores Y que las iglesias Sirvieron de cuarteles En abril de 2018 Cuando inició Las protestas Antigubernamentales Nosotros los obispos Nunca Nos consideramos Golpistas Yo se los dije A ustedes Inmediatamente Después Que Dijeron Que se había dicho eso Nosotros estamos Tranquilos Porque Dicen que un golpe Lo dan instituciones Que quieren Asumir el poder Político Y Nosotros En ningún momento Estamos en esa En esa disposición En esa línea Creo que eso les toca A los laicos Y Nosotros Casualmente La conferencia Pico Siempre Siempre insistió Aún en esos Momentos duros Del diálogo Desde la primera Parte del diálogo En que todo Tenía que hacerse De una manera Constitucional Todo tenía que hacerse De una forma Que teníamos que usar Los medios Constitucionales Para que se pudiera Dar un cambio Y lo seguimos insistiendo Darío Noticias Una joven Que dictaba El discurso Como mejor estudiante En la graduación De la Universidad Americana UAM Fue abucheada Tras expresar Que aunque le molestara A los presentes Ella era Orgullosamente Sandinista El acto de ceremonia Había transcurrido De acuerdo al protocolo Tras la expresión Política De la joven Se juntaron Las consignas Eran estudiantes No eran delincuentes Alvarito Conrado Presente De que Yo soy Sandinista Orgullosamente Y al ser Sandinista También Orgullese Que soy Una Soy Soy Orgullosamente Sandinista Si Ni modo Ni modo Está bien Me van a disculpar A ver Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito A ver Calma 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 Está bien Ella tiene su propia convicción Como todos tenemos A ver A ver Por eso Pero aquí No va a haber relajo Eso es lo que estoy diciendo Si Una autoridad Quiso reestablecer el orden Exigiendo que la joven Debía concluir su discurso Al final Terminó siendo abucheada Y retirándose del podio La joven y su familia Se retiraron Incluso del brindice La graduación Con su bandera del FSLN Rechazada en su mayoría Por los participantes De la ceremonia Por favor Almarito Conrón Prefere Por favor Almarito Conrón Prefere No Ella va a terminar De hablar Porque tiene todo El derecho Gracias por haber venido Primero pedí disculpas Pero si no las aceptaron Ni modo Soy sandinista Orgullosamente Y no le importa Darío Noticias Luego de los tiroteos En Masaya El fin de semana Un paramilitar Usando filtro Para distorsionar A su voz Y un pasamontaña Para no revelar A su identidad Amenazó de muerte A los periodistas Y medios independientes De Nicaragua Los medios opositores Ahora inventaron Un término Muy interesante Para los asesinos Dice Ciudadanos en resistencia Se opuso a su captura Hubieron disparos Y hay cuatro policías Lesionados Y un fallecido Ciudadanos en resistencia Que interesante Ese término Entonces Hoy me declaro Ciudadanos en resistencia Contra los medios Delincuentes Asesinos Y cuando me encuentro Un periodista De artículo 66 De 100% De noticias Y de todos esos Medios amarillosos Delincuentes Delincuenciales Financiados Para intentar Darle golpe De Estado Nicaragua Lo voy a cachimbar Porque soy ciudadano En resistencia ¿Vieron? Esa es la justificación Que los andinistas Necesitábamos Para descachimbar A estos delincuentes Ciudadanos en resistencia Contra los golpistas Si miran a un golpista Si miran a un golpista Un cabecilla Golpista Asesino Lo descachimban Porque somos ciudadanos De resistencia Contra el golpismo Darío Noticias Hemos llegado Hemos llegado a la final De esta edición Informativa Recuerda mantenerte Informado En nuestro sitio web En www.radiodarío8913.com Asimismo En nuestra plataforma De Facebook Twitter YouTube E Instagram Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente